¡Buenos gente! ¿Cómo están? Una vez más en Horizon Forbidden West, hoy veremos la misión sed de caza. Draka quiere obtener corazones de máquinas para su aldea e intercambiarlos por agua con la capital del clan. Sin la ayuda de una cazadora de máquinas experimentada, su gente morirá de sed. Pero antes, como siempre, los invito a suscribirse a nuestro canal. Recuerden que suscribirse es totalmente gratis y con eso nos ayudan un montón para seguir con este y otros proyectos. Bueno, sin dilatar más, vamos por la misión sed de caza. No necesito que un capellán me diga qué batalla es luchar. La batalla es discutir contigo. Oye, si no hay corazones, no hay agua y todos morirán. Volveré a los rediles. Yo destruiré las máquinas. ¿Fueron las máquinas? Una mujer del este con el pelo color sangre. La forastera que derribó el baluarte. Mataste a Regala. Era de los nuestros. Me llamo Aloy y no vengo a buscar problemas. Tal vez necesito otro problema. Allá hay un rebaño que mi gente cuida. Recolectamos sus corazones. Los enviamos a la capital. Nos pagan con agua. Cada año es más difícil. Hay más máquinas asesinas defendiendo al rebaño. La última nos atacó al recoger las presas. Casi nos aniquila. Pero las presas siguen en los rediles que, si tomo sus corazones, conseguiré el agua que necesitamos. Si vas para allá solo, seguramente acabarás muerto, Draca. No iré solo, capellán. La gran mata campeones me acompañará, ¿no? Y si contestas a unas preguntas primero. ¿Dijiste que la capital les da agua? No, no las dan. Les rendimos tributo con partes de máquinas. Los corazones son lo más valioso. Todas las aldeas del desierto comercian con algún recurso. Pero la capital de la enserviente es el único lugar con suministro constante de agua. Aquí en las tierras secas, eso equivale a tener la vida de todos en sus manos. Es la voluntad del desierto. Así hemos sobrevivido siempre. No parece que aprecies a tu comandante. Para sobrevivir al desierto, hace falta más disciplina de la que otros clanes hacen gala. A ella le gustan las reglas y el orden. Pero a ti no. No, si vienen de ella. Esto es insubordinación. Debo estar deshidratado. Oí que te llamó capellán. ¿Qué significa? Que ya no soy joven y he vivido más que los míos en muchas batallas. Por ende, yo asesoro al clan del desierto. A mi edad tenemos la obligación de compartir nuestro saber con la juventud. Así no se alejan de la senda del guerrero cuando su terquedad los pone intranquilos. ¿Qué puedes contarme del rebaño? Lleva años ahí. Tomamos lo que necesitamos. Ni más ni menos. Siempre hay más que sustituyen a las que matamos. ¿Y las máquinas asesinas que mencionaste? Protegen el rebaño. Entre más matamos, más llegan. Dientes cerrados y demoledores. Ahora un maldito atronador. Nos atacó al llevar las máquinas a los rediles. Tuve que dejar atrás a la mitad de mis cazadores. Solo sobrevivieron los que ves aquí. ¿No les molesta que yo haya matado a Regala? La venciste en un combate ritual y murió como una guerrera. Los Tenacta no aspiramos a nada mejor. No esperes que sus seguidores te reciban con los brazos abiertos. Te ayudaré a cazar las máquinas de los rediles. Será mejor que no lo hagas por tu cuenta. Creo que tu aldea te necesita ahora. Me cae bien. Esta forastera es de las mías. ¿Podemos irnos o te veo en el puesto que tenemos al sureste? Te acompaño. Muy bien. Vamos al cañón sureste. Que los diez los protejan. Aguardaré su regreso para informar a la capital. Está bien. Por aquí, tan pronto recolectemos los corazones de las máquinas, tendremos agua. Increíble que una forastera nos tienda la mano y nuestro clan nos da nieve. Yetaka tiene el descaro de decirme que, si la comandante nos priva de nuestra agua, por algo será. ¿Y tú no opinas así? Lo que opino es que ella siempre está con el discurso de la escasez. Pero, ¿tú ves a alguien en lanza hirviente que muera de ser? ¿O en su propio pelotón? No. Seguro se refrescan la garganta cuando les da la gana. Nuestro clan precisa de un líder que sepa lo que es la carencia. Que luche con uñas y dientes para sobrevivir. Y entiendo que esa persona eres tú. He vivido en los márgenes del desierto toda mi vida. He luchado por cada trago de agua que ha llegado a mi boca. Sé que soy mejor luchando. Y más apuesto. Ajá. Yo dejaría que todos tuvieran el agua que necesiten, sean de donde sean. Pero Yetaka no dijo que apenas les alcanza para el día a día. Estoy seguro de que algo se me ocurriría. Siempre hay una alternativa. Ahí está. Debemos buscar más munición. Sígueme. Te pido disculpas por el desorden. Bueno, nuestros soldados usan este lugar para prepararse antes de guiar a las máquinas al cañón. Si encuentras suministros, puedes quedártelos. Podrían servirte para la pelea que viene. Gracias. Muy bien. En marcha. ¿Y? ¿Qué es lo que busca una Nora en el oeste prohibido? ¿Quién dice que esté buscando algo? Dudo que hayas llegado hasta acá para ver el paisaje. Estoy intentando arreglar algo. Ya veo. Está bien. No me cuentes tus secretos. ¿Con qué hayas decidido arreglar mis problemas? Yo feliz. Aquí es. Hoy que causas muchos problemas. Acabas con rebeliones, que vuelas en las alas de los diez. ¿En serio no te aburres ayudándome? Te ayudaré con los corazones de las máquinas y eso le da agua a tu gente. Así será. Es el cañón donde atraemos a las máquinas. Las acorralamos y las cazamos. Oye, hay que trepar por la barricada para entrar. Y luego, lista para luchar. Perdí mucha gente ahí. Ya quiero ver a la mata campeones en acción. Ve tú y te sigo. Observa los corazones que recolectes. Luego me los das a mí. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! ¡Tremenda rapada! Son las piezas que necesitamos. Se las llevaré a Draka. Que las alas de los diez te lleven a casa, hermano. Tengo los corazones. Hay que volver a mano flecha. Sí. Embulsemos y marquemos a los soldados. ¡Un momento! Ya que puedes defenderte de unas máquinas furiosas, quiero ir a donde el atronador nos atacó. Ahí perdí muchos guerreros. No dejaré que se pudran. Merecen que los embolsemos. ¿Me acompañas? Yo te sigo. Me alegra tenerte a mi lado. Ha muerto mucha gente solo por conseguir agua. ¿Has intentado hablar con tu comandante en lanza hirviente? El único sonido al que prestará atención es al de un arco tensándose. Por cierto, ojalá pudiera contar con el tuyo si llegamos a ese extremo. Solo estoy de paso, Draka. No me culpes por intentarlo. Llegamos. Aquí es donde el atronador arrasó con mi pelotón. Lo siento, Draka. Fueron guerreros hasta el final. Deberíamos empezar. Hay alguien con vida. Por las rocas. Habla claro, soldado. Cavadores. Me descubrieron. Oye, necesitas discusión? Sí. Este es masco. El atronador volvió. La situación se complica. Cazar a un atronador siempre es todo un desafío. ¡Lo logramos! Por favor, recolecta el corazón del atronador. Debo ver cómo está mi soldado. Esto servirá. Debería ver a Draca y ese soldado. ¡Vamos! Pensé que no sobreviviría. Buen trabajo, soldado. Volverás a casa. Gracias a ella. Tú fuiste quien se negó a dejar a tu gente atrás. ¡Ah! No quiero ser abusivo, pero... ¿Llevas los corazones a mano flecha? Te seguimos. Por supuesto. Con cuidado. Con el corazón de atronador tendremos agua necesaria. Gracias, Heloi. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Dónde está Draca? Lamento el retraso, capellán. Gané más carga de camino de vuelta. Tiene los corazones, incluyendo el del atronador. Debiste ver la llama en el desierto. Ten. Algo para conmemorar nuestra victoria. ¿Y qué victoria? La comandancia se alegrará al saberlo. Llévalos a la ansirviente lo antes posible. Y dile a la comandante que muchos murieron por esto. Cazadora, ¿podemos hablar? Oí lo que hiciste en la arboleda. Dicen que además de tu arco y tu lanza, tienes una especie de segunda visión, sobre todo por lo relacionado con los antiguos. Es un modo de verlo. Entonces es cierto. Ayudaste a mi clan, pero nada se resolverá tan sencillo como cree Draca. Creo que tu segunda visión podría ser lo que necesitamos. ¿Cuál es el problema? Reunámonos en la ansirviente. Te lo explicaré todo. Te veré allí en cuanto pueda. Bien. El clan entero podría depender de eso. Tu hoja merece el respeto, forastera. No pierdo morir hoy. Este no será el final. Y es como duele. Necesito ayuda. Bueno, ¿qué les pareció? Como siempre los invito a suscribirse a nuestro canal. Recuerden que suscribirse es totalmente gratis y con eso nos ayudan un montón. Gracias por llegar a este punto del video. Gracias a los nuevos suscriptores. Y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao. Chau. 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 ¡Gracias!